Hacer que mete la pelota al espacio y tiene chance. Se va metiendo por el costado. Michi Matsui. Qué bárbaro, cómo se quedó con el balón. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Posibilidad de la contra, ojo. Perdieron la pelota y se terminó la contra. De Bruyne. La pelota la ha regalado De Bruyne. La pelota la ha regalado de Bruyne. La pelota la ha regalado de Bruyne.